¿Cuántas y respuestas? Entonces, para comenzar, Marco, por toda la película, cuéntanos un poquito cuándo fue el rodaje de la película, cuántas semanas fue, cómo fue un poquito el proceso creativo del mismo. Hola, buenos días. Pues realmente fue una película que logramos construir muy rápido y la filmamos entre mayo y junio. Fueron tres semanas. De las cosas más difíciles que tuvimos que hacer es conjuntar a este cast y también que estuvieran callados en la filmación porque se la pasaba en ritmo. Pero fue un rodaje súper padre, nos dimos mucha libertad de hacer muchas cosas. Filmamos todo en Ciudad de México. Rafa, Leila. Proctor de Nornoki y Wu. Fue un gran año para Nornoki y para Wu. Tuvieron una serie, tuvieron una película en Cannes y ahora también cierran el año con Perfectos Desconocidos. Cuéntanos un poquito de todo el trabajo que hubo este año, de cómo fue el origen de Perfectos Desconocidos y de todo lo que pasó este año. Gracias, buenos días, gracias por venir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En realidad, las películas de Manolo tienen estas secuencias, pero toda la película era eso. Entonces dijimos, claro, hay que hacerla, nos vamos a divertir, le va a quedar muy bien y vamos a experimentar con esta cosa de ver cómo Manolo transforma cosas que ya están hechas. Y al final estamos muy contentos. Creo que le quedó muy bien. Muy bien, Rodrigo González, también productor de Nornoki Cinema y de Wu. Cuéntanos un poco de las asociaciones que hubo para hacer posible la película, tanto con Cinépolis como con algunas otras instituciones clave. Sí, hola, buenos días. Este tipo de películas requiere de la suma de mucho talento y la suma de gente que confía en nosotros. Es una película con muchos retos y fue posible, gracias a la gente que confió en nuestros patrocinadores, empezando por Cinépolis, que confió en la productora para hacer este proyecto una realidad. Muchas gracias, Miguel, por todo el apoyo. Y Cinépolis Distribución, Leo, muchas gracias por confiar en nosotros, como siempre. Los patrocinadores, que también era importante tener un asociado para mostrar sus equipos todo el tiempo. Y Huawei fue nuestro gran patrocinador de la película, que también estaban muy agradecidos con todo el equipo de ellos para hacerla posible. De la Osdolfi, el banco de Sikosheván, y la suma de todos ellos fue que pudimos realizarla y también no estar con el Jesús en la boca todo el tiempo con el presupuesto y poder realmente trabajar y enfocarnos a dejar libre a Manolo para que solo esté enfocado en dirigir y nosotros produciendo y el elenco trabajando. También hubieron varios días que se nos juntaban varias visitas y nos ponían nerviosos a todo el mundo, pero también ya aprendimos para las siguientes a ser más ordenados en eso. Pero bueno, fue una gran experiencia y gracias a todas las marcas que nos apoyaron. Gracias. Muy bien, y bueno, como les hemos platicado también, este es el primer esfuerzo de producción de Cinépolis. Entonces, le queremos pedir a nuestro VP, a Miguel Rivera, que nos platique un poco de esta película y de cómo son los esfuerzos de producción de Cinépolis. Gracias, Leo. Buenas tardes a todos. Pues antes que nada, comentar que estamos muy contentos con Perfectos Desconocidos, la primera producción de Cinépolis. Estamos muy orgullosos, además de esta colaboración, esta alianza que ya tiene varios años con Wu y con Knock Knock, con Rafael Manolo y Rodrigo, trabajando en la distribución de varias películas que ellos han producido y hacia adelante también varios proyectos. Entonces, Perfectos Desconocidos surgió, como mencionaba Rafa, a partir de que distribuimos la versión española a principios de este año y la verdad, pues ha sido un proceso increíble, aunque sumamente estresante, porque sacar una película en el transcurso de un año de Concepción a estreno, pues es algo verdaderamente impresionante. Entonces, ha sido muy interesante este proceso y hacia adelante la idea es poder seguir aportando a la producción de cine nacional, poder contar historias que nos llamen la atención y asociarnos con los talentos que nos parecen importantes y que tienen algo que decir dentro de nuestro cine. En un año, obra de teatro, serie y película. Es un ejemplo de productividad. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de este año de hacer tres proyectos tan pegados y preséntanos también al elenco. Bueno, buenos días, buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por su tiempo y por apoyarnos en este andar. Para mí Perfectos Desconocidos ha sido una celebración, una celebración para un año al cual siempre voy a estar muy agradecido. Como bien lo dice Leo, haber empezado en el teatro, después con La Casa de las Flores haciendo televisión de streaming y ahora terminar con Perfectos Desconocidos lo veo como un regalo que me da la profesión porque, bien lo mencionan, la primera vez que vi esta película recomendada por amigos del elenco español, lo primero que dije es que increíble proyecto, me hubiera encantado dirigirla, me hubiera encantado que se me ocurriera a mí esta idea y bueno, mandé la señal al universo claro y conciso porque a las pocas semanas estábamos hablando de hacer la primera versión latinoamericana de Perfectos Desconocidos. Sumarnos a un fenómeno mundial como lo es esta película y este proyecto, para mí tiene que ver con la celebración a las buenas ideas, a Pablo Genovese, el guionista, con este maravilloso y redondo guion que nos ha entregado para que se adapte alrededor del mundo y con tanto éxito en países como desde Corea, Turquía, España, Francia y bueno, México al ser una de las potencias más importantes de la cinematografía internacional pues no nos podíamos quedar atrás, entonces esperemos estar a la altura, nos hemos divertido mucho, lo hemos disfrutado, nos hemos reído y ha sido la mejor forma que hemos tenido para terminar este año. Les presento al elenco, está Camila Valero, Bruno Vichir, Cecilia Suárez, Mariana Treviño, Ana Claudia Talancón, Manuel García Rulfo, Frankie Martín y esta mañana nos puede acompañar por labores de trabajo pero en un momento se integrará para las preguntas uno a uno, Miguel Rodarte, que también está en el proyecto. Entonces, bueno pues, les dejo el micrófono. Aquí con Frankie, si quieres aquí cuéntanos un poco. Buenas tardes y nada, muchas gracias por estar aquí. Yo vengo muy emocionado porque acabo de ver la película, creo que con muchos de vosotros y la verdad que feliz, feliz porque creo que se ha llegado a un muy buen lugar con este proyecto. Creo que la visión de Manuel era muy buena y la verdad que muy feliz, muy feliz de compartir este proyecto con estos pedazos de monstruos, de la interpretación y bajo la batuta de Manolo. Así que nada, un abrazo muy fuerte y que nos acompañen en este viaje. Gracias. Hola, ¿qué tal? Igual, muchas gracias por acompañarnos. Nada, al igual que Frankie, yo también estoy muy contento. Es mi segunda participación con Manolo. No he visto la película, creo que estoy en el mundo, ¿no? Sí, pero estoy muy emocionado, yo creo que no voy a esperar hasta la premia. Pero bueno, he escuchado por las cosas buenas y seguro me voy a divertir, como nos divertimos haciéndola. Y nada, gracias, gracias por el apoyo. Nos divertimos muchísimo haciendo esta película. Con este equipo, el guión que hubiera sido, me hubiera encantado hacerlo. He repetido varias veces esto, pero es la verdad. Me hubiera gustado que fuera un proyecto aún más largo, para poder compartir más que se volviera vuestra serie. Espero que les guste tanto como a nosotros, nos gustó hacer. Fue para mí una delicia cada día. Me moría de ganas de trabajar con muchos de los que estamos en el proyecto. Con muchos de los que están. Es que con otros ya había trabajado. No que con otros, con otros no. Y la verdad es que hicimos un equipo increíble. Pocas veces he esperado tanto la promoción de un proyecto, como para este, ya que estamos todos juntos otra vez. Así que, gracias por estar aquí. Ojalá la disfruten tanto como a nosotros. Gracias. Sí, vamos a ir. Yo tengo más. Bueno. Pues la verdad, muchas gracias a todos por estar aquí. Ojalá les haya gustado. No me queda más que recalcar, y coincido con todas las palabras que han dicho. Realmente fue, bueno, siempre se dice lo mismo, de que me encantó hacer y lo gozamos, porque disfrutamos mucho nuestro trabajo. Y siempre es una experiencia nueva cada proyecto. Pero esta en particular, como dice Ana Claudia, realmente fue un gozo trabajar con los actores y con todo lo que se generó en el set. Como dice Ana Claudia, fue muy cortito. Y bueno, pues, pero espero que eso haya quedado plasmado en la película. Es un guión muy divertido, muy relevante para el día de hoy, de todo lo que está pasando con los perros labios y todo. Y les agradezco estar aquí. Y siempre es un orgullo estar en las películas de Manolo y me agradezco por la oportunidad nuevamente. Bueno, pues, ya no dejan nada que decir, ya no podré decir después todo lo que hay que reír. Sí les digo, no. Yo más bien, ah, Mariana Pérez. Agradecerles que estén aquí, que haya tanto por un mes para nosotros, muy emocionante. Y más bien yo estoy interesada en escuchar sus preguntas, porque sé que ya la vieron, y me da mucha curiosidad saber qué es lo que quisieran saber o cuál ha sido como lo que les ha impactado en la película. Y por eso se lo voy a pasar a Bruno. Para que diga lo mismo. Sí, pregúntenos ustedes. Fue un regalazo hacer esta película. Pregúntenos ustedes. Pero usted, ¿qué es lo que hiciera? Bueno, un poco lo mismo, ¿no? Creo que no me voy a agregar nada. Muy nuevo. No más que, bueno, para mí un poco diferente, porque fue mi primer proyecto siempre en la vida. Entonces, pues, muy agradecida. Muy agradecida, muy contenta y orgullosa también de cómo quedó este proyecto. Y, bueno, espero que me vuelva a encontrar con este grupo de actores, director, productores en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!